Por así decirlo, Jaime, una de Raúl Gudiño, la primera en los primeros minutos y la segunda de Óscar González, quien fue exigido, lanzándose con toda su humanidad, conjurando el peligro, sacando agua del pozo, defendiendo a los troneros de Mineros. ¡Se vuelve a equivocar el equipo de la Chiva! ¡Bien! ¡Trof! ¡Bol! ¡Del huevo a la cara! ¡Bola salida del equipo de Mineros! ¡Se hace bolas la defensa! Y bueno, pues ahí entra un mar de piernas, simplemente se le pega la pelota, el guito de la Chivas, número 26 es quien la coloca, viene el número 14 en la repetición, Antonio Briceño, es quien simplemente coloca la pelota, por abajo de Óscar González. Tropezar de nuevo y con...